Con la mitad del cariño que yo te tengo, podrán hacerte feliz. Con la mitad de los besos que yo te daba, la vida entera podrás vivir. Que te quieran tantito, no más tantito, podrán salvar el dolor. Puedo quedarte en el mundo, con mucha pena, con mucha ilusión y lluviendo amor. Pero sé que tú vas a pagar lo que eres, y me sales del viento tanto. Que con todas las cosas que quiero, no cubre la deuda que me está matando. Con la mitad de mi vida, mi media copa, aquí me vengo a tomar. Por esos años queridos, cuando en tus brazos, me fui enseñando a sufrir y a amar. Y que a pesar de tus cosas, que nunca sepas, lo que es un cielo sin sol. Y que a pesar de tu compañía, a Dios le pido, te falte todo y te sobre amor. Que con todas las cosas que tienes, no cubre la deuda que me está matando. Que con todas las cosas que tienes, no cubre la deuda que me está matando.